En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuarto dolor y gozo, la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, cansancio y trabajo, pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó lleno de verdadera alegría debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios, que te fue confiado a ti, a la vez a María, su tierna madre. Amén. Hijos amantísimos, pasados 40 días desde el nacimiento de Jesús, fuimos al templo para ofrecerlo a Dios, como manda la ley. Un cortejo de santos ángeles nos acompañaban porque llevábamos en nuestros brazos al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Señor de señores. El cielo quedaba estupefacto ante tan hermosísima procesión. La naturaleza entera se inclinaba para rendirle sentidos homenajes de adoración. Homenajes porque el Mesías, el Dios esperado, se encontraba en el pórtico del templo, presto para su ofrecimiento. Homenajes en los que la profetisa Ana y el anciano Simeón quedaron extasiados de amor divino ante su presencia. Presencia que los llevó a la más profunda oración contemplativa, porque al fin, después de mucho esperar, pudieron admirar la grandeza de Dios. Pudieron apreciar a Jesús, el Hijo de una humilde aldeana y de un sencillo carpintero. Un dolor agudo se clavó en mi corazón al escuchar las palabras del anciano Simeón. Palabras que aducían que este niño estaba destinado para ruina y resurrección de muchos en Israel. Palabras que aducían que sería el blanco de contradicción de los hombres, y que una espada atravesaría el inmaculado corazón de María junto con su alma. Este inmenso dolor se mezcló con un gran gozo. Gozo de saber que así sería redimido el mundo. Gozo de conocer, por anticipado, la misión de Emmanuel, Dios con nosotros. Gozo de comprender con mayor claridad el gran misterio que veía en mis ojos. Gozo de entender que a través de Jesús de Nazaret, la humanidad entera se salvaría. Gozo de poderle amar con amor de Padre y de poderle adorar como al Dios Uno y Trino. Hijos amantísimos, vengan también ustedes al templo y ofrézcanle a Dios un par de tórtolas. Las tórtolas de sus sacrificios. Las tórtolas de su consagración al Señor. Consagración que los llevará a repudiar las cosas del mundo y apreciarlas del cielo. Consagración que los moverá a la consecución de la santidad. Consagración que los conducirá a caminar por los senderos y atajos que los lleven al cielo. Consagración que los motivará a permanecer en el templo de Dios, esperando su segunda venida. A ti, bienaventurado José, acudimos en nuestra tribulación. Y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido. Y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo. Y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús de inminente peligro de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios, de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con perpetuo patrocinio, para que ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.